Todos conocen el modelo tipo 1 de la empresa Volkswagen, ya que es uno de los automóviles más vendidos en el mundo. También es conocido como Escarabajo, Beetle, Fusca o Bocho, en los variados países donde han sido importados. Pero a pesar de ser uno de los autos más conocidos, estoy seguro que muy pocos saben el oscuro pasado de este modelo y del porqué de su creación. No, no estamos mencionando su participación en series como Cupido Motorizado o Herbie, sino un pasado más antiguo y sombrío. Era la Alemania de 1939, cuando un joven llamado Adolf Hitler asume el poder, poder que no abandonaría hasta su muerte, endureciendo los corazones alemanes y apoderándose poco a poco de todo el sistema político, hasta transformar la democracia en dictadura y las mentes jóvenes en herramientas de destrucción al son de su gran carisma e hipnotizante voz. Alemania, que venía creciendo lentamente después del declive de esta por la Primera Guerra Mundial, tuvo un segundo renacimiento en esta época, industrialmente hablando, pues aún existía cierto resentimiento, y no es para menos después de los años que pasaron. Por este motivo, se tomaron en consideración los nuevos proyectos que estaban apareciendo, para hacer resurgir el país, para así poder lograr equilibrarse, y por qué no, superar a países como Francia o Inglaterra. Entre esos proyectos, habían algunos que buscaban mejorar la eficiencia de los trabajadores alemanes, así como su movilización, modernizando de esta forma la sociedad presente. Por este motivo, se convocó a un concurso entre los diversos fabricantes alemanes, para que presentaran un modelo motorizado, que fuera económico, fiable, sencillo, y que pudiera llegar a los 100 kilómetros por hora sin sufrir complicaciones. Uno fue el que sobresalió entre los asistentes, y lo presentó Ferdinand Porsche, el KDF Wagon. No era otro que el ahora mundialmente conocido, Escarabajo. Tenía un curioso diseño, no visto anteriormente, y cubría todas las especificaciones anteriormente descritas, recalcando lo económico. Sin embargo, no todo es como se aparenta, y todo este increíble proyecto tenía un oscuro propósito, que revisaremos a continuación, pues el proyecto de mejorar y modernizar la sociedad, se puso en práctica, y para lograr que todos tuvieran su KDF Wagon, al alcance se crearon contratos con todos los trabajadores alemanes, los cuales para ser propietarios, debían abonar cada semana, 5 marcos alemanes. De esta forma, es como este proyecto, se volvió una promoción de ensueño, para el público en general. Por ese motivo, se comenzó a llamar al tipo 1 como el auto del pueblo, o Volkswagen, en alemán. Se suponía que cuando los contratos estuvieran ya firmados, Porsche debería comenzar a satisfacer la demanda de los trabajadores de la ciudad. A partir del 26 de mayo de 1938, la producción de los Volkswagen ya había empezado, y si los trabajadores querían recibir su nuevo vehículo, solo tenían que terminar de pagarlo en su totalidad, a través de sus cuotas semanales. Todo esto sería muy positivo para el pueblo alemán, si tan solo el proyecto hubiera sido real. De un momento a otro, la Segunda Guerra Mundial sorprendió a todos, y los ilusionados trabajadores que cada semana habían abonado su cuota para tener su automóvil de ensueño, se dieron contra la pared, pues el engaño salió a la luz. Ningún automóvil fue producido en las fábricas. En su lugar, ocupaban en los almacenes puro material bélico. Al parecer, todos fueron estafados, y no fue entregado ni un solo automóvil. Esta treta fue fríamente calculada, porque se sabía ya de antemano que la invasión de Polonia ocurriría el 1 de septiembre de 1939. Para esa fecha, más de 286 millones de marcos alemanes habían sido entregados por el pueblo, para las arcas de la guerra sin saberlo. Lo que sí fue construido fue el Kugelwagen, o el Swischenwagen, un tipo anfibio, ambos para la guerra de los nazis, junto a otros más. La fábrica Porsche, en esta época, llegó a la era dorada en 1943. Así empezó la Segunda Guerra Mundial, y al paso de esta, el pueblo alemán lentamente comenzó a levantarse de nuevo. Porsche fue juzgado y encarcelado. La fábrica Porsche, posteriormente, tenía una deuda con los trabajadores. Por ese motivo, se comenzó la construcción de los Volkswagen el 25 de mayo de 1945. Todos los carros fueron producidos con los despojos de las armas alemanas. Y ante la urgencia del pueblo alemán, que se levantaba de sus cenizas, y por las necesidades de movilidad económica, es que este auto tuvo un éxito total, logrando internacionalizarse con los años, y ocupar un lugar en la historia humana, primero, como uno de los mayores fraudes a nivel nacional, y después, llamado a finales del siglo pasado, como el automóvil del siglo. Y tú, ¿has subido alguna vez a un Volkswagen tipo 1? ¡Suscríbete al canal!